En la recta final de la campaña presidencial, senadores hacen un llamado para que los candidatos se centren en debates políticos y propuestas. Pedirle a las campañas que no más guerra sucia. Senadores coinciden en que las negociaciones de paz en La Habana son cruciales para el desarrollo económico y social del país. Es abrir la puerta para una verdadera paz, para una paz duradera. Les contamos cuáles son las leyes de la paz que el Senado ha aprobado para la reconciliación nacional. Un marco para la paz es tener una herramienta legislativa, una herramienta legal. La gente opina sobre los diálogos de paz, asegura que son buenos para el país siempre y cuando sean con honestidad. Porque este país necesita la paz y hay que buscarla con diálogo. A punto de firmarse el tercer acuerdo en las negociaciones en La Habana. Apoyamos este proceso, lo vemos con buenos ojos, con mucho optimismo y esperamos que se consolide. Las madres comunitarias siguen reclamando sus derechos. Este señor del ICBF promete y promete y nada cumple. A seis meses de la implementación de la ley de conductores ebrios, les contamos cuáles han sido los resultados. La libreta militar no debe ser un requisito para el trabajo y el estudio, según un proyecto de la senadora Alexandra Moreno Piraquive. Mejoraría por supuesto el nivel educativo de todos, también su participación laboral. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, los detalles de la presentación de los candidatos a la vicepresidencia en la plenaria del Senado. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. A pocos días de las elecciones presidenciales en nuestro país, los senadores hicieron un llamado a las campañas para que centren sus debates en propuestas y acciones que favorezcan una contienda electoral enriquecedora. Marisa, y es que consultamos a varios de ellos y aquí están. Por respeto a los ciudadanos, a los electores hay que pedirles a las campañas que no más guerra sucia. No es actitud dilatoria de lo que se debe dar en el debate presidencial. Tenemos que hacer unas campañas con un debate con altura, en donde podamos debatir ideas, donde podamos debatir qué queremos. Estamos hablando de paz para todos los colombianos y no es justo que los candidatos para aspirar a la próxima presidencia hoy se estén atacando de esa manera. Los temas centrales del país, la educación, la salud, la paz, sean fundamento de esta campaña. Y conseguiremos que los colombianos votemos por estos programas y no nos enfriemos y vayamos a votar en blanco por este debate que nos lleva a esta situación. La importancia de los diálogos en La Habana también fue tema de los legisladores. Según ellos, se requiere un acuerdo que fortalezca la economía y lo social en Colombia. Esperamos que en este ciclo de conversaciones las FARC comprendan que la oportunidad de la paz no puede echarse a perder y tengamos el cierre del tercer punto del acuerdo y ojalá una tregua unilateral. Que se firme un acuerdo, pero que este acuerdo se firme también teniendo en cuenta lo difícil que será el posconflicto para que podamos erradicar la violencia de nuestros territorios. No hay mejor noticia en 60 años. El conflicto lo hemos pagado los colombianos en millones de desplazados, de víctimas, de cientos de miles de muertos, de viudas, de huérfanos los colombianos y también lo hemos pagado en presupuesto. Es la ilusión de ver una Colombia nueva, en paz, con oportunidades, donde los recursos del presupuesto no se vayan para la guerra en su mayoría, sino para educación, vivienda, salud. Creo que tanto la guerrilla como el gobierno están comprometidos en sacar adelante este proceso, así que imagínense Colombia sin el conflicto. Es abrir la puerta para una verdadera paz, para una paz duradera, para que la seguridad y la libertad sean duraderas necesitamos la paz. Me parece que es desafortunado que en este momento ya esté coincidiendo con la época electoral, porque terminan muchos acuerdos o a uno, digamos, uno termina preguntándose si se están firmando o no, simplemente por presiones electorales. El marco legal para la paz y la ley de víctimas son, entre otras, las más importantes herramientas legislativas que este Congreso ha entregado para el proceso de paz y el posconflicto. Tras los acercamientos de paz con grupos de guerrilla, el Senado asumió la responsabilidad de entregar instrumentos legales para alcanzar el final del conflicto armado. El marco para la paz es tener una herramienta legislativa, una herramienta legal que permita llegar a esos acuerdos para que la gente, una vez se llegue al acuerdo, lo pueda refrendar y decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Otra de las materias por las que el Congreso se la ha jugado es por la importancia de las víctimas en el proceso. Yo destacaría principalmente la ley de víctimas y de restitución de tierras que van a permitir que la paz en Colombia sea sostenible. La sustentabilidad del posconflicto también depende del equilibrio de beneficios legales entre los próximos excombatientes ilegales y los miembros de la fuerza pública. Soldados y policías lo llevamos para cuarto debate, para que se restablezca el subsidio familiar de los soldados, para que se establezca la prima de permanencia y antigüedad de los policías. Para algunos senadores, las leyes elaboradas para la búsqueda de la paz respetan los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos que Colombia ha suscrito. Salimos a las calles y le preguntamos a los colombianos qué tan conveniente ven los diálogos de paz que se están adelantando en La Habana, Cuba. En SNOTICIAS, la gente dice. El lunes de esta semana se reanudaron los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Van por el ciclo número 25, donde se están discutiendo los temas de narcotráfico. En SNOTICIAS salió a las calles a preguntarle a los colombianos si considera que estas discusiones que se están adelantando en este país son importantes para Colombia. Estas fueron sus respuestas. Son súper importantes, son necesarios los apoyos y creo que para que haya un acuerdo juntas partes deben ceder. Porque este país necesita la paz y hay que buscarla con diálogo. El país necesita la paz. Digamos que la guerra se volvió un negocio muy lucrativo para algunos, pero muy dañino para la mayoría de la población. Cualquier situación que se dé para que se pacifique este país es muy importante, no solamente para esta generación, sino para las futuras. Serían importantes si hubiera honestidad en las dos partes. Podríamos invertir más en educación, en salud, no invertir tanto en guerra. Sacar al país, sacar a nuestros conciudadanos de este conflicto que llevamos hace más de 60 años, donde el que pierde es el pueblo. En este nuevo ciclo de diálogos de paz en La Habana se busca firmar el tercer punto relacionado con narcotráfico. Carlos Higuita con los detalles. El tercer punto sobre el narcotráfico está a punto de superarse para dar paso al de víctimas, tema que requiere toda la franqueza y compromiso de la FARC, aseguró el senador Juan Fernando Cristo. Ese será el punto en el cual quede absolutamente clara la decisión y la voluntad política de las FARC para avanzar en la paz en Colombia. Para la Alianza Verde, lo que Colombia necesita es una paz con justicia social. Y la justicia social es una muy buena educación, es una muy buena salud, son vías para nuestros campesinos. Entre tanto, el senador Marco Bavirama dice que los indígenas respaldan plenamente el proceso, pero que les preocupa qué va a pasar en el posconflicto. ¿Qué van a hacer? 30 mil desmovilizados, que lo único que saben es empuñar un arma, asesinar, extorsionar, secuestrar y traficar. Gracias a la ley de conductores ebrios aprobada en el Congreso y reglamentada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, los accidentes se han reducido significativamente. El balance nos lo presenta Tatiana Moreno. Según cifras de la Policía de Tránsito, en el periodo que comprende diciembre a mayo de 2013 y 2014, han disminuido en un 20,4% los accidentes, en un 23% los muertos y un 21% los lesionados por conductores ebrios. Yo pienso que lo que hemos logrado con esto es disminuir la accidentalidad, estamos mejorando la conciencia de los ciudadanos y estamos diciéndole al país que el Congreso, así sea por coyuntura, legila cuando le toque. Sin embargo, para el senador Roy Barreras, la penalidad por grado cero debe ser modificada. Crear lo que se llama el grado cero de alcoholemia, que no existe en ninguna parte, están sancionando a conductores que usan Listerine, un enjuague bucal, o que se toman un vino con la comida y esa no es la idea, hay que modificarla. Aunque las cifras son alentadoras, los senadores esperan que los colombianos tomen conciencia para evitar cualquier tipo de accidente producto del trago. En Bucaramanga, las autoridades reportan que los accidentes de tránsito por conductores ebrios se han reducido en un 50%. Muy buena noticia para los bumangueses. El balance ha sido positivo, especialmente cuando se fortaleció con la ley 1696, en la cual se ha logrado una reducción significativa en el tema de accidentalidad. En el área metropolitana de Bucaramanga, tenemos una reducción del 53% en el índice de accidentalidad con víctimas fatales, un 33% con personas lesionadas en accidentes de tránsito, lo que nos ha permitido también que las personas hayan tomado conciencia de esta norma. Con las sanciones a conductores en estado de embriaguez, la policía ha tenido mejores herramientas para proteger a los ciudadanos, como se ha observado en la ciudad de Barranquilla. Lamentablemente, hay que decirlo, en el departamento llevamos una cifra más de 145 personas que prácticamente son infractores que han incurrido en esto que es conducir en estado de embriaguez. Es un mensaje de todos modos a todas las personas aquí en el departamento del Atlántico que estamos haciendo un énfasis en estos controles. Ya tenemos en varios municipios, ya tenemos varias vías aseguradas, que son nuestros tres corredores viales, y lo que no queremos es que un conductor de estos decida manejar un vehículo en estado de embriaguez. A pesar de la entrada en vigencia de la ley que sanciona el conducir en estado de embriaguez, las cifras en el departamento de Antioquia aún se mantienen y las autoridades trabajan para lograr su disminución. Tenemos un balance positivo, aunque infortunadamente aún hemos, digamos, hemos movilizado 920 vehículos con 920 órdenes de comparendos a conductores o perdidos conduciendo en estado de embriaguez. Se nos han presentado 17 accidentes, de los cuales nos han dejado 7 víctimas fatales y 29 lesionados. Digamos que esto es un número que quisiéramos que mejorara y que es la invitación que le queremos hacer a todos los ciudadanos que cuando vayan a conducir, pues que lo hagan de una manera muy responsable. De otro lado, esta semana las madres comunitarias volvieron al Senado para pedir apoyo a fin de que se les cumpla con los compromisos. Un contrato a término indefinido es otro de los acuerdos que no se ha cumplido. Nos hicieron firmar contrato hasta el 30 de septiembre, ni siquiera hasta el 31 de diciembre, al 30 de septiembre. De ahí para allá no sabemos qué va a pasar. Son cerca de 73 mil mujeres que han dedicado su vida al cuidado de los niños y que ven cada vez más lejos la posibilidad de una pensión de vejez. El gobierno disterriversa el contrato para sacarlas del juego, para sacarlas del proceso y mandarlas para la casa ofreciéndole una renta vitalicia de 280 mil pesos. Ellas aseguran que el director del ICBF no les ha prestado atención. Este señor del ICBF promete y promete y nada cumple, que falta de respeto. El senador Alexander López reiteró su compromiso y afirmó que seguirá dando la pelea por estas mujeres que llevan más de 30 años al servicio de los niños del país. La Corte Constitucional ya nos ha dado la razón en reiteradas ocasiones y lo que queremos hacer es en este caso que funcionarios irresponsables como el señor Marco Aurelio Zuluaga, director del ICBF, acaten plenamente la ley y acaten plenamente las decisiones que se toman en el Congreso de la República. Una buena noticia para los usuarios de Telefonía Móvil, dio esta semana el Senado. Tatiana Moreno nos cuenta. El senador Eugenio Prieto aseguró que desde el 94 los usuarios de Telefonía Móvil han pagado la infraestructura de estas empresas y vencido el plazo se hace necesaria su devolución. En la tarifa que hemos pagado, librado, pagado esa infraestructura o amortizado esa infraestructura, lo que siempre defendimos es que esa infraestructura debe volver a nosotros la nación y esa fue la razón que dio la Corte Constitucional con la sentencia C-555. Son cerca de 10 billones de pesos los que serían retornados a los usuarios en buen servicio y bajos costos. Decirle a los usuarios de la Telefonía Móvil y Celular en Colombia que se les respeta el que hayan amortizado esa infraestructura y que esa infraestructura revertirá de una u otra forma a todos los usuarios en mejores tarifas, en mejores condiciones de calidad. El llamado al Gobierno Nacional es tomar decisiones rápidas para definir si se regresa la infraestructura o el valor en el que está evaluada esta red. Un proyecto de ley del Senado pretende que los jóvenes no necesiten su libreta militar cuando van en busca de trabajo o de estudio. Un proyecto en curso en la Comisión Segunda del Senado busca eliminar la exigencia de la libreta militar para obtener un título universitario, trabajar como servidor público o vincularse a una empresa privada, así como celebrar contratos con el Estado. Pues mejoraría, por supuesto, el nivel educativo de todos, también su participación laboral, que los empleadores no exigan todos la libreta militar. Consultamos con los colombianos sobre sus impresiones acerca de esta propuesta. Es un impedimento muchas veces para conseguir trabajo a las personas que ya han salido del colegio, ya mayores. Yo de todas formas tengo mi libreta militar, a mí me ha servido mucho para estudio, para trabajo, pero cuando no la tenía también era complicado. Personas que no tienen el dinero para estudiar en un mejor colegio, para acceder a una educación y tienen que prestarlo obligatoriamente. Por ejemplo, en mi caso, pues yo no tengo una libreta militar y para conseguir trabajos o hay ciertos lugares donde quiero estudiar que me exigen la libreta militar. Esta medida constituiría un avance en la calidad de vida de muchos jóvenes colombianos que todavía no han definido su situación militar. El Congreso, en alianza con la ESAP y Colciencias, lanzó el Centro de Altos Estudios Legislativos CAEL, que le permitirá a Senado y Cámara de Representantes mejorar sus procesos legislativos y generar mayor transparencia administrativa. El Centro de Altos Estudios Legislativos girará en torno a los principios de transparencia, responsabilidad y eficacia donde el recurso humano será el protagonista. De tal manera que se capacite el recurso humano y se mejore, se perfeccione hasta donde sea posible el producto legislativo, quiero decir, leyes, acto legislativo y el control político. El CAEL permitirá al Congreso su modernización e independencia frente a otros poderes públicos, buscando de paso recuperar la confianza ante la opinión pública. Donde los resultados realmente se vean, desde luego poder manejar mejor transparencia, permitir el acceso a la información de los ciudadanos que así lo requieran. Para quienes harán parte del nuevo Congreso, esta alianza estratégica recuperará la credibilidad del poder legislativo en la sociedad. Que además de la transparencia, la eficiencia, los ciudadanos necesitan que el Congreso adopte normas que les sean útiles, que resuelvan problemas. Veamos ahora las propuestas que traen los nuevos senadores para los colombianos. La principal tarea legislativa para el senador liberal de su cremario, Alberto Fernández, será trabajar por combatir la pobreza y generar políticas en pro de la educación. Vamos a trabajar por la gratuidad total de la educación, en los uniformes, en el transporte escolar, en los textos escolares y obviamente acogernos a los postulados de mi partido liberal, la ley del último empleo, la ley de la creación de las guarderías. Jimmy Chamorro, el partido de la U, dice que se concentrará en las reformas que necesita el país, en la defensa del agro y en garantizar un posconflicto bien estructurado. Y si no suplimos esa necesidad social, esa desigualdad tan espantosa, tan terrible, a la vuelta de cinco años vamos a tener otro conflicto armado, con otros actores, pero con los mismos métodos atroces de combate y nos vamos a preguntar dónde fue que vayamos. El Centro Democrático a través de Orlando Castañeda defenderá los valores familiares, la juventud y el adulto mayor. Es la base de la sociedad y creo que sobre todo es fortalecer la familia en lo que es un hombre y una mujer como matrimonio. Y de allí se va a desprender lo que es la juventud, la niñez y la mujer gestante. La paz también será una prioridad para este grupo de senadores independientemente de sus ideologías políticas. A continuación, la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿cuántos libros lee usted al año? Esas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Arroba Jenny Betancourt, leo dos libros por mes. Leer es la manera de vivir menos engañado. Arroba J. Gascon, más o menos me leo un libro al año, no queda tiempo. Arroba Yulichamorroje, leo 12 al año. Lastimosamente me falta mucho más. Participa en el sondeo semanal respondiendo la pregunta, ¿ven conveniente los diálogos de paz que se están adelantando en La Habana? Envíe sus respuestas con el hashtag, yo soy NS Noticias. A continuación, lo que dicen los senadores en la red. Arroba Claudia Wilches, me uno al clamor mundial por la liberación de las niñas en Nigeria, clamando también por los niños reclutados en Colombia. Arroba Nora García B. Todo lo que soy o espero ser se lo debo a la angelical solicitud de mi madre, Abraham Lincoln. Dios bendiga a las madres de Colombia. Arroba Camilo Sánchez O. Hoy no existe norma que castigue la omisión legislativa, pero profirieron un fallo que castiga la acción de legislar. Tiempo para ver los temas para contar con nuestra directora Azucena Liebana. Los candidatos a la vicepresidencia de la República de los diferentes partidos políticos estuvieron en la plenaria del Senado presentando sus propuestas que tuvieron que ver con el tema de oportunidades laborales, salud y paz. Aquí están. Estamos buscando excelencia docente. Hay que fortalecer lo del bilingüismo. Qué buena meta sería esa. Aún tenemos un millón seiscientos mil colombianos analfabetas a los que tenemos que llegarles. ¿Qué proponemos además? Si no se llegan a los acuerdos antes, seguiremos en los planteamientos de continuar la paz anexando a la mesa de negociación al ELN. Hay que darle instrumentos, muelas, para que la superintendencia de salud realmente vigile la prestación de la salud. Solamente, y ustedes lo saben mejor que cualquiera, solamente cuando hay seguridad física y jurídica se puede promover la inversión. Y solamente cuando se promueve la inversión hay creación de empresa industrial, agropecuaria, de servicios o comerciales. Los senadores Emel Hurtado, Astrid Sánchez y Alexandra Moreno-Piraquide presentaron un proyecto de ley para los pescadores, especialmente para favorecer a 400 mil familias que viven de esta labor. Todas estas familias desamparadas van a tener empleo, van a tener trabajo, y esta pesca artesanal va a tener ese apoyo de parte legislativa. Creemos que está la solución de fondo para algunos vacíos que tenía la ley 13, la ley de pesca anteriormente a esta. La Comisión Segunda del Senado sesionó en Ipiales, donde se discutió la ley de fronteras, específicamente la creación de la Agencia de Desarrollo Fronterizo. Estamos tratando de construir con este proyecto de ley un régimen especial para la zona fronteriza, donde hayan unos beneficios tributarios para las nuevas empresas. En el Senado también hubo pronunciamiento sobre la reactivación agrícola que beneficiará a los capesinos colombianos. La aprobación del 4 por mil fue importante porque somos los recursos de 3.1 billones de pesos que van a llegar para ese sector. El tema de agroinsumos, el tema de créditos, el tema de semillas, el tema de control de importaciones desmedidas o del contrabando. En el 2009 se aprobó la ley de protección integral a la familia. La senadora Claudia Wilches pide que esta ley sea reglamentada. La verdad no existe ninguna razón para que no lo hubieran reglamentado y la ley obliga y establece que el Ministerio de Protección Social debería haberlo hecho hace tres años y medio. Y en Para Contar, hoy el libro recomendado. Hay un libro de la literatura universal que me parece que todos deberíamos leer en algún momento, que se llama Memorias de Adriano, de Margaret Youbsenard. Soy Azucena Lievano. La próxima semana, más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado, en las diferentes redes sociales. Nos encuentra en Facebook como SenadoGovCo y en Twitter, arroba SenadoGovCo. Yair. Bien, y hasta aquí la información. A todos, muchas gracias. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Música Música Gracias por ver el video.